Hola chicos, estamos aquí y esta semana pensé en hacer un pequeño vídeo sobre Citadel. Citadel es como la ciudad o la casa del clan. Estoy aquí en un campamento de clanes, queda al norte de la magnetita de Porzarim, hay que usar la magnetita y su derecho. La forma más fácil de llegar es simplemente con el estandarte de clan, es darle clic derecho y teletransportar. Teletransporte, teletransporte al campamento de clanes y los trae acá. Mi clan es The Royal Crown, somos Tier 4 en Citadel y tenemos dos avatares. Bueno, para pedir el estandarte y para pedir otras cosas como la capa del clan, hay que venir aquí al campamento de clanes con este señor capitán de la guardia. Se pide el manto o la capa, con este señor de acá se pide el estandarte y con ella se pide una ficha, una insignia para las guerras de clan oficiales. Bueno, para entrar a Citadel simplemente dar clic aquí en el portal y visitar la ciudad de mi clan. Bien, esta es entonces la Citadel. Pues aquí se pueden hacer guerras de clanes, reuniones, muchas cosas, pero básicamente a lo que se viene a Citadel es a sacar recursos. Y no solo para beneficio del clan, sino también de cada uno, entonces que son esos recursos. Entonces de Citadel hay unos terrenos de habilidades que para nuestro nivel 4 son Tala, Minería, Dominio del Fuego y Herrería. Se pueden subir sin ningún costo y no se sacan recursos, digamos, materiales, sino solo se van sumando al depósito de Citadel. O sea, Citadel no vas a tener troncos, simplemente se queda ahí en el almacén de Citadel, pero sí te da experiencia. Bueno, aquí en ver recursos se puede ver los recursos que pide para mantenimiento, digamos. Entonces Citadel pide un mínimo de recursos para poderse mantener viva. Si no se cumplen estos mínimos, Citadel cae, digamos, ya no hay colores y no es negro y gris y otras cosas. Los avatares pueden morir. En este caso, entonces, el rojo significa mantenimiento, el amarillo las mejoras y el verde el excedente. Bueno, las mejoras, que son las mejoras. Entonces las mejoras son como proyectos para subir de nivel o los terrenos o en general todas citadelas. Entonces aquí todos nuestros terrenos son nivel 4, necesitando el campo de batalla. Y entonces por eso no podemos mejorar ningún otro hasta subir de nivel la Citadel. Entonces por eso decidimos empezar a reunir recursos para nivel 5. Entonces aquí nos muestra lo que nos falta. Lo que nos más falta es piedra, creo. Que son casi 23k. Y digamos tronco nos faltan 20k. Y bueno, etc. Entonces aquí en ver recursos podemos ver que se ha recogido, que falta, que sobra. Entonces vemos que lo único que tenemos excedente... Ah bueno, no hay varios. Pero digamos en barras preciosas. Tenemos 2k de excedente. Entonces aquí ya cumplimos con lo que se necesitaba para subir. Entonces vamos a bloquear esto. Bloquea un manual. Como te parece. Tenemos otros excedentes. Este ya está bloqueado porque hay muchos. Es importante saber que para hacer barras de metal y barras preciosas. Se necesita igual número de carbón y de menas de metal. Por eso lo ideal sería, digamos, que cada miembro hiciera... O sea, que las menas de metal más las menas preciosas dieran igual a la cantidad de carbón. Para que no sobrara nada. Eso sería lo ideal porque resulta que... El carbón y las menas no se guardan de una semana a otra. Lo que se guarda es troncos, bloques de piedra y barras. Tanto de metal como preciosas. Bueno, lo que pide de mantenimiento. Entonces aquí lo podemos ver. De cada cosa, entonces es troncos, piedra y barras de metal. Aquí para el almacén, entonces también barras preciosas. Bueno, básicamente eso. Ya cumplimos. Este 100% es que ya cumplimos con el mantenimiento. Y bueno... Aquí el amarillo significa que se está reuniendo para la mejora. Aquí entonces en troncos no se ha reunido para la mejora, solo lo de mantenimiento. Y lo ideal es cada semana hacer cierto excedente del mantenimiento para ir reuniendo para mejorar. Porque si no, entonces nunca se subía a un nivel superior de citadel. Y casi siempre fijamos objetivos de mantenimiento para saber cuánto nos falta llegar a mantenimiento. Y mirar si se cierra algún terreno para que la gente haga recursos de otro. Y bueno, esto es citadel. Y bueno, esto es citadel. Aquí está la zona de recepción. Es... bueno. Las campanitas. Este mapa se puede configurar de varias formas. Bueno, aquí está el tablero de avisos. Aquí se ponen avisos de eventos. Aquí a la izquierda... Bueno, esto se puede utilizar para juntas. Y aquí está el terreno de combate. Este la verdad casi nunca lo utilizamos, pero se usa para entrenar. Y para guerras de clanes oficiales. Puntuales, digamos. No es necesario caminar para los miembros de clan. Pueden darle click aquí a información de la ciudadela. Y simplemente click a donde se quieren transportar. Pero pues vamos a caminar para que vean. Bueno, aquí está el hábitat del avatar. Es, digamos, la casa del avatar. Nosotros tenemos dos. Y... bueno, el otro se quedó hecho. Cada avatar puede ofrecer beneficios. Para eso necesitamos darle 300 de estos despojos anagógicos por semana. Y entonces... Bueno, un... El que invoca al avatar, el guardián del avatar. Es el que selecciona los beneficios que va a brindar el avatar. Entonces aquí, digamos, yo... Para poder sacar el avatar. Hay que... A partir del rango administrado. Pero también hay que tener trabajo. Guardia de avatares. Y... bueno. El avatar recoge recursos como si fuera un miembro de clan. Aquí pueden ver. 1700. Lleva 235. Lo tengo recogiendo carbón. Porque... Hay bastantes... Menas de metal. Y necesito hacer barras. Entonces recuerden el mismo número. Bueno, los beneficios. Los voy a descartar. Y... En invocar. Entonces dice... Complete las casillas de beneficios. Entonces... Todos estos son los beneficios que se pueden escoger. Pero solo se pueden seleccionar por ahora tres. Entonces hay uno que... Restablece cantidad de puntos de vida. Aumenta el tiempo de summoning. Eh... Recoge automáticamente despojos. Eh... 10% más de recursos en citadel. Este que es el que más se usa. Y da un 3% de... De bonus de speed. Para... Dos miembros de clan en el mismo mundo del avatar. Y 6% para los que estén cerca. Incluyendo el que lo tiene invocado. Este que revive un compañero al azar por día. Y este que recibe... El avatar recibe un porcentaje de daño de combate. La verdad es que casi siempre utilizamos el de bonus de speed. Me parece que es como el más útil. Bueno, es importante que no pueden haber dos avatares en un mismo mundo. Solo en citadel. Digamos, si alguien más viniera a invocar a este. Nos daría... No el 6% de bonificación. Sino el 12%. Pero en los mundos, digamos, normales no se puede. Digamos, en 140 no se pueden tener los dos. Solo uno. Entonces, a veces, digamos, uno está en 140. El otro en citadel. O en gringo. Bueno, aquí tenemos... Terreno de... Es un horno. Pero el terreno de... De fire-making. De dominio al fuego. Es quemar troncos para hacerlo. Comporte carbone. bueno aquí un truquito es casi siempre cuando vamos a sacar a veces nos dice no no se puede porque este terreno este lado del horno está lleno entonces si están solos haciendo citadel es es útil hacer solo en estos cuatro se mueven simplemente en el mismo orden y así nunca tendrá el problema porque se pierde realmente bastante tiempo si a cada rato sale que el lado del horno está lleno otra cosa es según el nivel del terreno es la espía entonces somos nivel 4 y cuando podamos subir a nivel 5 de cada terreno no sólo de citades en el terreno nos dará más experiencia aquí está el terreno de herrería pues tenemos menos preciosas menos de metal que sirven para hacer barras y nos da a skin en herrería entonces simplemente da click entonces aquí se palea pasa aquí derretido y le coloreamos y listo aquí me da más espía porque tengo unos espía acumulado bueno ahora bajamos bueno utilizamos un teletransporte aquí terreno de mina y le damos click aquí está entonces piedra menos preciosas y el otro lado piedra y menos de metal realmente todos dan la misma espía así que no da mucha diferencia y más arriba entonces encontramos el terreno de tala que básicamente es tala de las raíces no vamos a tener ningún tipo de troncos simplemente se van sumando los los recursos bueno lo último sería aquí la torre bueno vamos a utilizar el teletransporte a la torre aquí en la torre hay pues varias cosas aquí hay como una sala como de conferencias o juicios en el piso arriba hay salas también de juntas aquí un parafiestas de diversidad y hay una sala de baile pues no sé para fiestas de clan etc y bueno bueno abajo están dos personajes que nos interesan en la entrada en el último piso en el último piso son tres pisos pero en el último no hay nada por aquí bueno aquí encontramos al guardia jefe de la guardia que es básicamente un banco un banco normal se pueden también retirar objetos su tenente y aquí al otro lado está el intendente entonces después de que hagamos cierto número de recursos el mismo juego nos va a avisar ya puedes reclamar puntos de experiencia con el intendente de Citadel entonces venimos acá damos clic derecho y reclamar puntos de experiencia en ese momento yo todavía no puedo porque no he terminado pero estos puntos de experiencia se pueden reclamar en las esquives que posea la Citadel digamos en nuestro caso sería tala, minería, dominer fuego y herrería bueno creo que eso es todo aquí en la torre bueno creo que eso es todo aquí en la torre y... pues que más bueno es importante digamos en el grupo del clan tenemos publicado unas listas para hacer los recursos es importante más o menos seguirlas no exactamente pero pues si es una guía para que no pase que haya mucho de un recurso muy poco del otro y así pues mantener como el equilibrio en... ah bueno cada semana si hacen Citadel pueden obtener eh... bonus SPI además del intendente también en la capa de clan le dan clic derecho y recompensar por lealtad digamos yo ya reclamé recompensé esta semana entonces me tengo que esperar el reset el reset es todos los jueves más o menos a la una de la tarde más o menos ah bueno en Colombia eh... bueno la capa de clan si ven acá tiene tres estrellas esto es por puntos de lealtad sigan haciendo tres semanas seguidas de Citadel si se deja hacer una semana se pierde la estrella entonces hay capas sin estrella, capas con una estrella, con dos, con tres que por cierto uno de esos logros para subir rank en este clan es tener tres estrellas y bueno lo que quiero que sepan es que Citadel no es... no tiene que ser visto como digamos una obligación como algo aburrido porque realmente es muy útil digamos tener la oportunidad de subir herrería sin gastar un peso es algo muy bueno y así ya no ayudan solamente al clan sino también a ustedes entonces si tienen preguntas o si no entienden o algo pues no duden en contactar a los líderes eh... nos vemos luego chao a 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